Hoy te enseño toda mi colección de muñecas Barbie Sorpresas divertidas Bueno y como verás tengo clasificadas las muñecas pues desde pequeñitas, bebés hasta más mayores, incluso algunas que son más altas que otras y aquí no están realmente todas, todas, todas las muñecas Si has seguido mi canal desde hace tiempo ya sabes que bueno yo he hecho muchas historias con muñecas Barbie y alguna serie como Ladybug y la de Ladyfly, que son ellos y aquí faltan muñecos pero es que solo he reunido los que son de la marca Barbie de Mattel Hay algunas muñecas que son de este año, otras de años anteriores, incluso algunas son retro, de los 90 como por ejemplo estos tres bebés que son tan monos Y yo recuerdo que vinieron con la nursery de Barbie de los años 90 o principios del 2000 Voy a intentar dejaros aquí en la pantalla algunos vídeos que se me vayan ocurriendo sobre la marcha por si no los viste o si eres nuevo en el canal Estos de aquí, este tan mono y esta de aquí, estos son más nuevos, son como de principios de este año y ellos venían con una doctora y en un playset de una nursery también de hospital Muy bonito, me gusta porque estos bebés se pueden sentar y mover las manitas Y ellos vinieron con esta muñeca, esta muñeca iba vestida de doctora pero mira yo la llevo vestida con algo más casual Tiene un pelo muy bonito esta muñeca, me encanta Esta es una muñeca Chelsea, ella va como con un pijamita y unas zapatillas muy monas para irse a dormir Ay, que sueño tengo Por aquí tengo otra muñequita Chelsea Esta es muy divertida porque cuando le bajas el brazo aprieta el flotador y entonces le sale agua por aquí Ella viene con una piscina y tobogán que la piscina realmente la utilizo muchísimo Esta pequeñita es muy graciosa, mirad Tiene el pelo de plástico y ella la recuerdo con un playset, un juguete para la escuela que también venía con una maestra Y la maestra es esta muñeca de aquí que ahora no recuerdo por qué pero va con un traje de novia Otra muñequita Chelsea que algunos recordaréis porque salió en mi serie de Ladyfly ¡Wow! ¡Yo tengo superpoderes! ¡Wow! ¡Ella es de la película de Barbie Super Princesas! Esta es muy bonita La compré el año pasado en Navidades y es una muñequita Chelsea que tiene ya la nariz pintada como el reno Rudolph y va con su trajecito de Navidad y sus botitas Y está a punto de llegar la Navidad, me encanta Otra pequeñita, ahora estoy confundida Ahora no sé si... ¿Ella es la que venía con la escuela? No, ella venía en un... Ya me acuerdo Esta era la de la escuela Y esta es la muñeca que venía con Barbie doctora de niños Bueno, Barbie pediatra Y Barbie pediatra es esta muñeca de aquí que especialmente es una de las que más me gustan Ella tiene un pelo super finito y su cara es muy bonita Tiene como mucho estilo la muñeca mucho glamour No sé, me encanta Aunque se venda así solo como doctora Yo la encuentro preciosa Además seguro que la recordaréis porque ya estaba en el papel de Débora en la serie de Ladyfly A la pobre le di un papel un poco repelente Pero es muy bonita Estos tres muñequitos pequeños son de... Bueno, son retro los tres porque ya no se fabrican hace muchísimos años Ellos son un tipo de muñecos que les llamaban de Kelly Club Que era la muñequita como una hermana muy pequeñita de Barbie que se llamaba Kelly que es esta Y estos serían sus amigos Este era el muñeco Tommy Esta no recuerdo el nombre pero son del mismo tipo de Barbie Kelly Esta muñeca me vino con un set de cama Y bueno, la verdad es que el pijama no es suyo Ella venía con un vestidito Pero este pijama venía con la Barbie que venía con esta muñeca O sea, imaginaros En realidad la tengo por aquí No la he puesto en la mesa Es esta Pero también le quité las coletas o yo creo que se las quitó mi hija Porque no tengo costumbre de quitarles las coletas originales Ella es la muñeca un poco especial No la he utilizado en casi ninguna historia porque me cuesta Sobre todo para encontrarle zapatos Mirad que pies Son enormes y muy muy planos No hay ningún zapato que le venga bien Esta de aquí chicos fue la primera Barbie que compré yo para el canal Imaginaros Esta es de hace dos años Ella sí está con su ropa original y zapatos Menos la coleta Que se me rompió la goma Y la hice yo Y esta muñeca vino con la perrita Taffy Y una bañera para bañar a la perrita Taffy No la he puesto aquí porque no me cabían todos los accesorios complementos animalitos de Barbie Y por eso la he acompañado del último juguete Barbie Ella es la primera Y este es el último juguete Barbie que saqué en el canal Nuevo Ella es una perrita Taffy que viene con la barriguita llena de cachorros Esta de aquí es una Barbie sirena Ella es de la nueva Creo que la última película que hicieron de este verano de Barbie Es muy muy bonita Me encanta el pelo de esta sirena Ella además se transforma su cola con vestido Así Bueno no se lo acabo de poner porque la quiero con colita que me gusta más como sirena Estos de aquí son en My David de la serie de Ladyfly Pero en realidad ella es una muñeca de la nueva gama de Barbie Look o Barbie Style también Y él es un muñeco Ken de una película pues ya creo que no sé hace de un par de años o así Y él lo tengo repetido por aquí porque lo pinté como superhéroe Ella es una Barbie fashionista de estas super altas Es una Barbie de verdad altísima si la comparamos con esta por ejemplo Oh no Se han caído todas Por aquí tengo una muñeca fashionista a la que le cambié los ojos para interpretar un personaje también el personaje de Tiki en persona o sea en mujer de verdad Ella es una de estas fashionistas también super altas Solo tengo esta y esta Son las dos más altas del grupo Aunque creo que esta de aquí también es muy bonita Tiene unos rasgos orientales Ella también es de las nuevas fashionistas Por aquí tengo Esta me gusta mucho Mira Son las hermanas Skipper Stacy y Barbie Todas vestidas como para ir a la nieve porque venían con una casita muy bonita también retro Una casa maletín así como transportable que es una cabaña para que ellas puedan esquiar Esta es una muñeca que venía con mucha ropa Me gusta muchísimo su mirada y la he utilizado en muchas historias Esta de aquí es la Barbie creadora de videojuegos diseñadora de videojuegos Por aquí hay una Barbie muy muy simple que apenas he utilizado porque los brazos así como comprenderéis es como muy difícil para hacer no sé alguna historia y es que así parecería un poco zombie Ella es una Barbie movimientos sin límites muy bonita que he utilizado muchísimo como maestra Por aquí tenemos algunos escondidos porque apenas me cabían Mirad este lo utilicé al principio de todo cuando empecé con los videos de Ladybug y hacía el papel de papá de Adrien pero con gafas y con otra ropita él en realidad es una réplica de uno de los personajes de los juegos del hambre Mattel lo hace muchísimo y es una pasada Por aquí tengo una muy chula también de una película de Rocking Royals Ella es la primera muñeca Emma y es una adaptación tiene la cabeza de una muñeca y el cuerpo de otra porque su cuerpo es como más bajito a ver si puedo sacarla La muñeca original tenía esta cabeza y este cuerpo que es bastante más alta lo podéis ver y venía con este pijamita porque venía en un playset de cama para dormir con sus zapatillas y esta muñeca tenía esta cabeza con el cuerpo de fashionista de muñeca bajita así que les hice un cambio Por aquí tengo otra Barbie que adapté para la serie que ella fue el personaje de Chloe Esta es muy bonita es una fashionista que ha utilizado muy poco y me encanta su pelo súper rizado mirad que bonita Por aquí tengo a un Ken muy normal muy básico Esta es una muñeca de la película Barbie Super Princesa yo la utilizaba como la transformación de mi muñeca Emma pero en la nueva versión en la antigua Lady Fly era esta también es la Barbie de la misma película pero tiene como dos transformaciones Estas dos de aquí son algo distintas y es que son de la película Barbie en un mundo de videojuegos Este es un Ken fashionista Por aquí tengo a Barbie presidenta yo la utilicé mucho como profesora Esta es una Barbie princesa muy bonita me encantan sus ojos Por aquí tengo una Barbie de Pink Passport yo le he puesto uno de mis vestiditos Esta es la Barbie que utilicé el año pasado para hacer un video especial navidad Ella viene con este precioso traje de fiestas navideñas Esta de aquí es una Barbie movimiento sin límite y yo creo que la que más he utilizado en todas mis historias de Barbie porque a ella se le conserva muy bien el pelo y parece siempre como nueva Aquí te enseñaba la Barbie navidad y por aquí tengo la Barbie de Halloween también del año pasado Estos dos de aquí son Ken's fashionistas Él es el nuevo de los Ken's que salieron este verano y él también pertenece a la película de Barbie Una aventura de sirenas Por aquí otra muñeca Barbie fashionista muy bonita Y esta es preciosa de las últimas que conseguí también Ella venía con otro vestido y unos complementos preciosos súper realistas Es de las nuevas muñecas Barbie de Barbie Look muy bonitas como esta que también es de las más nuevas que he conseguido Tiene los accesorios súper bonitos muy realistas Incluso las uñas de las manos y los pies están pintadas ¡Wow! Ella fue mi primera muñeca Barbie movimientos sin límites La he utilizado muchísimo porque es muy especial tiene una cara muy diferente es muy distinta a las demás y es muy bonita Este de aquí es un Ken muy básico muy normal así como playero venía pero yo también le pinté los ojos aunque da un poco de miedo para hacer el papel de Plak en transformación humana y así poder tener a la pareja para la serie Y este de aquí es un Ken súper normal también muy básico y él también ha salido muchísimo en mis vídeos Ella es una muñeca muy bonita oriental me encanta con la coleta al lado y yo le puse este vestido que creo que le resalta muchísimo y por aquí tenemos ella es la maestra este es uno de los nuevos Ken's fashionistas y su cara me resulta súper divertida es que tiene como cara de ser muy gracioso ¿verdad? Esta muñequita la tenía como un poco escondida la verdad es que no la encontraba y quería enseñarosla sí o sí porque me encantan sus ojos verdes este es quizás el muñeco de la marca Mattel de Barbie más extraño y más raro que he tenido nunca él en realidad no es Barbie Barbie sino que es de los muñecos My Scene es una gama de muñecos de Barbie que ya no se fabrican tampoco es un muñeco grande súper alto con diferencia del resto y se mueve mucho demasiado en realidad se me está cayendo cada dos por tres fijaros y creo que lo último es esta muñeca la tengo así como recogiéndose el pelo para que veáis sus mechas moradas súper bonitas porque esta muñequita venía con el playset de la peluquería de Barbie así que esta es mi colección de más de 50 muñecas Barbie y Ken y Chelsea y pincha el dedito arriba si quieres ver más vídeos de mis colecciones de juguetes puede enseñarte mi colección de juguetes Barbie así como muebles casitas animales o parques piscinas también podría enseñarte mi colección de ropita zapatos y accesorios y complementos o si lo deseas también mis juguetes de princesas Disney que hay unos cuantos y son muy bonitos ella es mi Barbie favorita una de las muñecas con pestañas reales de la gama de Barbie Style y ahora me encantaría saber cuál de todas estas muñecas de mi colección es tu favorita así que te espero aquí en los comentarios os quiero muchísimo adiós adiós y en este vídeo voy a saludar a María Panzuela a Yanela Evelyn Benítez a Kareli Yaretzi a Melanie Martínez a Oriana a María a Lindea Gutiérrez a Hinoa a Carla Vanessa que es de México a Cristina que tiene 4 añitos y es de Sevilla a Lucía Gómez también a Zoe Andrade que es de Argentina a Angie Zou a Zaira que es de Puebla a Laura Sofía Núñez y por último a Antonella Orellana que es de Argentina y a ti te mando millones de besitos también te espero en Instagram